En la ciudad de Bahía Blanca y alrededores, hay pozos de donde surge agua a más de 50 grados centígrados. ¿Cómo se aprovecha esta energía geotérmica? Osvaldo y su familia tienen invernáculos para plantas de interior que aprovecha la geotermia para calefacción. El predio contaba con un surgente que estaba abandonado. El surgente había sido dinamitado en la época del proceso militar. Luego estuvo un año sin surgir agua. Al año resurgió con capacidad de surgencia, o sea, empezó a adicionar. Y cuando nosotros lo tomamos, nos vemos obligados por estar dinamitados a reencamizarlo. Por suerte pudimos lograr el objetivo y a partir de ahí se empezó a hacer un uso del surgente. De la salida del pozo, por el caño verde que vemos ahí, el agua va hacia el decantador. El decantador es un recipiente de hormigón de unos 36 metros cúbicos, 35, que nos posibilita tener una masa de agua caliente muy grande, con mucha inercia térmica. Este es el decantador que tiene la reserva de agua caliente. Y acá adentro está sumergido el intercambiador calórico. Dentro del intercambiador calórico, el agua caliente del pozo transmite su calor a un circuito cerrado de agua que recorre los invernáculos. Nos encontramos aquí dentro de uno de los invernaderos calefaccionados por el agua que viene del decantador. El agua viene bajo tuberías, las tuberías están bajo tierra, entran a cada batería de invernaderos y entran a varios colectores como este. El agua entra caliente, se divide en sectores, cada sector es una cañería de tubo pex reticulado, el tubo se sumerge dentro del piso de cemento, toma una forma de serpentina de ida y luego de retorno, y vuelve a esta parte que es el colector de retorno. El colector de retorno tiene el agua que se enfrió al pasarle su calor al piso de cemento, digamos, y vuelve de nuevo al intercambiador para ser calentada. Para la producción de plantas de interior no se necesitan temperaturas muy altas, lo que sí se necesitan temperaturas homogéneas. Un ejemplo, una Diffenbachia, que es una planta de interior sumamente delicada, a los fríos, a los calores, con una temperatura promedio de 16 grados es factible producirla. Se emplearon modelos de bombas automáticas que con la apertura de canillas se genera un vacío, se prende la bomba y genera el volumen de agua necesario para poder hacer cualquier tipo de uso. De hecho, el agua la usamos para cocinar, no tenemos calefones, no tenemos termotanque, el agua se usa para calefaccionar, se usa para comer, para tomar mate, para bañarnos, para todo. En el penal de Bahía Blanca, esta energía se aprovecha en la cría de peces tropicales. Tenemos un ingreso de agua de 56 grados de temperatura aproximada del surgente y entra a estos tanques de enfriamiento, donde generamos un intercambio de agua de red con agua del surgente, aproximadamente en una proporción del 70% al 30% de agua de red. Y esa vía de comunicación de agua entra a las primeras piletas de reproducción. Acá tenemos lo que es reproductor, bueno, crías, alevines de un mes a un mes y medio, y afuera tenemos ya a partir del mes y medio para adelante y lo tenemos afuera. Todo este proceso fue generado con nuestro trabajo de dirección y práctica previa, pero por medio de internos que fueron seleccionados para dicha actividad, que tenían ya una pre-exposición para un trabajo de campo específico. Este proyecto atípico ya tiene más de dos años de historia. Porque mucha gente no piensa que hay esto acá adentro, pero cada vez que vienen nos gusta verle el rostro porque se sorprenden ver algo tan lindo acá en una cárcel, dicen. Pero no, no, hay mucha gente que se quiere quedar a trabajar con nosotros. Bueno, en la calle no tuvimos esa oportunidad y, bueno, le damos gracias también a todos que nos dieron la oportunidad de estar acá. Idealmente las aplicaciones en esta cuenca son muy variadas, en piscicultura, en calefacción de hibernáculos, en creederos de hongo, en creederos de rana. Es decir, la variación de aplicaciones agroindustriales puede ser cualquier elemento que yo necesite calor y lo puedo sustituir por este recurso. Yo pienso que si hay una inquietud política en desarrollar este recurso, un recurso renovable, un recurso que muestra que tiene un gran beneficio, este recurso puede llevar y traer una utilidad muy interesante desde el punto de vista económico al tener una sustitución energética fundamentalmente en la zona sur. Con tantas posibilidades a futuro, la historia de la geotermia en Argentina recién empieza. Ahora vamos a hablar de paleontología, como siempre con Sebastián Apesteguía. Hoy particularmente vamos a hablar de cocodrilos leones. ¿Cómo se llaman los cebecos? Cebecos. Cocodrilos leones. Sí, es una forma de describirlos porque no eran cualquier cocodrilo. Eran cocodrilos terrestres, cocodrilos terrestres que caminaban con las patas bien levantadas, cocodrilos que rastreaban a una presa al trote, cocodrilos que en vez de tener la cabeza chata, el cráneo chato, tenían el cráneo alto, por ejemplo, fíjate como ese. ¿Por qué son cocodrilos? Entonces, si son tan distintos de los cocodrilos, que no están en el agua, caminan, tienen la cabeza distinta, etc., no se parecen a los cocodrilos. No, la verdad que no. Pero son cocodrilos porque comparten parientes en común con los cocodrilos. Son lo que llamamos en un gran sentido cocodrilos. Pero esos cocodrilos surgieron en un contexto muy particular. Hace 65 millones de años, a fines del periodo Cretácico, Norteamérica y Sudamérica se separaron. Y a la vez, tiempo después, Sudamérica se separó de la Antártida. Entonces Sudamérica quedó como un gran continente isla. Una isla como la que hoy es Australia. Y en Australia habrás oído que hay toda una fauna muy particular justamente por ese aislamiento que lleva de muchos millones de años. Bueno, en Sudamérica pasó lo mismo. Durante más de 30 millones de años, Sudamérica fue una isla. Y en esa isla, donde no había el tipo de predadores que había en el resto del mundo, que podrían ser parientes de los perros, parientes de los gatos, acá los predadores eran otra cosa. Y, por ejemplo, fueron predadores los marsupiales, que se hicieron bichos del tamaño de un león, más o menos. Y también los cocodrilos. Y también otros predadores fueron unas aves, que son los fororracos, que eran aves corredoras de más de dos metros y pico de altura, cazadoras. Y bueno, y entre toda esa locura de carnívoros extraños había serpientes gigantes de más de 15 metros de largo. Y estos cocodrilos leones, los cebecos. Y fíjate, entre todas las adaptaciones que tenían, tenían los dientes como un serruchito, ¿ves? Que ahí al borde tienen un serruchito. Bueno, esos son dientes muy parecidos a los de los dinosaurios carnívoros, en realidad. Y le jugaron una muy mala pasada a Carlos Ameguino, el hermano de Florentino. Que Florentino, digamos, estudiaba los fósiles en el gabinete y Carlos iba al campo a buscarlos. Y Carlos encontraba estos dientes y dice, bueno, dinosaurios, debo estar en la época de los dinosaurios, en el Cretácico. Y en realidad no, estaba mucho más arriba, en el terciario, en pleno terciario, en otra época. Pero los dientes de estos cebecos parecían dientes de dinosaurio y lo hacían confundir con la época. ¿Y ya sabía a Ameguino qué edad tenían esos fósiles? Y él la calculaba a partir de, justamente, encontraba un fósil y decía, esto por las relaciones que tiene con otros fósiles que conozco, por la... ¿Sus estimaciones eran buenas? Por la capa. Más o menos, o sea, él hizo estimaciones relativas muy buenas, pero estaba equivocado con todo el paquete, de un poquito más arriba y un poquito más abajo. O sea que, una vez establecido dónde estaba, él podía comparar para arriba o para abajo. Exactamente. Pero, en forma absoluta, estaba equivocado con respecto a la franja. Así es. Él se llama Sebastián Apesteguía, es doctor en paleontología y es columnista de Científicos, Industria Argentina. Ahora vamos a hablar en el programa con el doctor Conrado Baroto. Nos visita hoy Conrado Baroto, licenciado en física y doctor en física por el Instituto Balseiro. Desde 1997 es director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Premio Conex de Platino por la década 1982-1992. Medalla de oro de Benemérito de la Ciencia y Cultura. Caballero de la Órdine de la Estela de la Solidarietad Italiana y Órdine al Mérito de la República Italiana en Grado de Oficial Italia. Académico titular de la Academia Nacional de Ciencia de Buenos Aires. Es hincha de Banfield. Vea, yo tenía muchas ganas de que usted estuviera en el programa, por múltiples razones. Posiblemente porque la gente no tenga idea de que hay una institución, un organismo estatal que se llama CONAE. Pero que hay un organismo estatal, hay tantos organismos estatales y uno no tiene muy claro para qué sirven o para qué existen. La hondura, la profundidad, la importancia de la existencia de la CONAE debería ponernos a todos un poco, digamos, hacernos sentir un poco incómodos de no conocer la trascendencia de esto. ¿Me quiere contar un poco qué es la CONAE y qué es lo que está por pasar dentro de una semana en el país, o para el país, aunque no sea en el país? Bueno, la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, es el equivalente a la NASA en Estados Unidos, a la Agencia Espacial en Italia, a la Agencia Espacial Canadiense. Esas son entes que los países deciden construir con el objeto de aprovechar el espacio. Y el aprovechamiento del espacio usted lo puede hacer de muchas formas. Por interés científico puro, o porque desde el espacio obtiene información sobre la Tierra que ayudan a la mejor calidad de vida o a la producción. O simplemente porque sirve a lo que se llama enriquecer la estima por su país. Y yo siempre digo que el mayor logro de la actividad espacial ha sido evitar una guerra mundial. ¿Cómo fue eso? Miren, esto es muy interesante. Cuando uno mira lo que era la Guerra Fría en la década del 50, y se encuentra con el evento del Sputnik, y cómo la tensión de lo que era la entonces Unión Soviética y lo que era el mundo occidental, en particular Estados Unidos, comienzan a enfocarse a ver quién demuestra que es más que el otro en el espacio, en ese momento comenzó a descongelarse la famosa Guerra Fría. Y la mejor demostración fue que en un momento determinado comienzan a traer misiones espaciales conjuntas. ¿No? Comienzan juntas. O sea, por eso digo, es un tema que a veces no se le da la importancia que tiene. Y del lado, si quiere verlo un poco más del lado político, en la Argentina hay una cosa interesante. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y está allí porque el país considera que es una herramienta importante de política exterior y de integración. Y como ejemplo siempre decimos, cuando usted mira a la Unión Europea, previo a la Unión Europea tuvo la comunidad, tuvo un montón de cosas. O sea, pero previo a eso, lo que realmente mostró el camino, que esos países que tuvieron dos guerras civiles, porque básicamente fueron así, terribles en 50 años, podían comenzar a vivir juntos y a hacer toxas juntos, son dos eventos puramente tecnológicos. La Agencia Espacial Europea y el Euroatom. ¿Y la? Y el Euroatom. Se uno en la parte espacial y el otro en la parte nuclear. Ahora, usted se cuenta, mire, hablamos de CONAE y NASA. Y si usted hiciera una compulsa acá, si saliéramos a la calle, usted y yo, y le preguntamos a la gente, tomamos al azar una muestra de mil personas, y le decimos, ¿sabe lo que es la NASA? ¿Y sabe lo que es la CONAE? ¿Usted qué cree que va a ser? ¿Cuál va a ser el resultado? Yo creo que va a ser que todo va a ser lo que es la NASA. No es notable. Y muy poco lo que es la CONAE. No es notable. Porque es una cuestión, es increíble la responsabilidad que tenemos los comunicadores en esto. Porque ¿cómo se va a enterar la gente? ¿Cómo sabe que tenemos en el país algo que se llama CONAE? Porque más que se llame CONAE, existe hace muchos años, es de trascendencia, digamos, que es muy difícil de cuantificar. Porque ¿cómo medir lo que le representa al país? El hecho de que dentro de una semana usted va a estar en Estados Unidos, en un momento donde se va a producir el lanzamiento de un satélite argentino. Digamos, qué sé yo, es una cosa maravillosa. A mí me pone la piel de gallina eso. Cuando uno dice un satélite argentino, por supuesto, cualquier cosa que está en el espacio y que gire, usted puede decir que es un satélite. Estamos hablando de un satélite que en su rango, o sea, para lo que es el objeto de ese satélite, es de lo más avanzado que hay en el mundo. O sea, Argentina, para el logro, está asociada con los monstruos. Está asociada con Estados Unidos, está asociada con Italia, está asociada con Francia, está asociada con Canadá. Y además tenemos como socio importante en las partes, digamos, de todo lo que se llama las pruebas ambientales, o sea, unas cosas muy críticas a Brasil. Es decir, es una cara de demostración que cuando quiere usted obtener determinado tipo de logros, no se puede hacerlo solos. Y usted se junta, pero se junta con aquellos que considera que usted está al mismo nivel, si no, no se podría juntar. Y creo que el mensaje mayor que se tiene que dar acá, que es lo mismo que pasa con el sistema SIAGE, con Italia, que en algún momento creo que podemos conversar, es, chicos de la Argentina, esa es la Argentina. La Argentina que tenemos es esa que tiene ese nivel, que no tiene nada que envidiarle a nosotros. O sea, podremos envidiarle la posibilidad de ser en cantidad, posiblemente los recursos que destinan a alguno de esos países sean mucho más o menos que los nuestros. Pero nosotros siempre decimos, sin el área de observación de la Tierra, estas agencias pueden hacer mil, y nosotros podemos hacer uno. El uno nuestro tiene que ser tan bueno o mejor que cualquiera de los mismos. ¿Y lo es? Bueno, evidentemente pareciera que sí. ¿No es el primero? No es el primero. ¿Por qué no me cuenta un poquito, por qué no le cuenta a la gente cuántos de estos, porque claro, yo los llamo satélites argentinos. ¿Dónde se hizo este satélite? ¿Dónde se produjo? ¿Dónde se manufacturó? Mire, en todo el país. Entonces, este es un aspecto terriblemente importante. Porque el satélite, cuando se habla de un satélite de estas características tan avanzadas, tiene algunas, si usted lo puede dividir en pedazos, ¿no? ¿En capas? Porque, sí, no son separables entre sí, pero no pueden comprender. Ustedes tienen que tener lo que se llama la plataforma satelital, que es la que de algún modo soporta todos los sistemas de comunicaciones, todos los sistemas de potencia. La plataforma satélite es la que le da vida a lo que usted pone en el satélite para obtener los resultados que busca. Entonces, esa plataforma satelital, en gran medida, no toda, pero en gran medida, se hace en una empresa con testidad muy importante que es INVAP. Y cuando digo en gran medida, me refiero porque los paneles solares, que es una parte terriblemente importante, se han hecho en la Comisión de Energía Atómica. Cuando usted va a los instrumentos que lleva el satélite arriba, que es la razón de ser del satélite, intervino todo el sistema científico, tecnológico del país, todo. Es extraordinario. Es todo, porque las cosas, digamos, creo que si me pongo a contarle todos los entes del sistema que han intervenido, seguramente algunos se van a enojar porque me hubiera olvidado de decirlo. Pero es impresionante la cantidad que han participado. Por eso siempre decimos que estos son los grandes proyectos nacionales. Lo que el INO define es justamente así. Esos proyectos que son para todo el país, donde participa todo el país, donde es el país el que muestra que es capaz de hacerlos. ¿Cuánto sale hacer esto? Se lo pregunto, no porque, mire, cualquier cosa va a ser barata. Así que, se lo digo no porque me preocupe. Lo que va a venir en consecuencia, después de que usted me dé la cifra aproximada, no va a ser, uh, qué barbaridad. Sino al contrario. Qué lástima que no fue más, que no nos podamos hacer dos. Mire, creo que yo lo declararía de otra forma, en vez de decir qué lástima. Hay una realidad hoy. Y la realidad que hay hoy es que cada uno puede tener el punto de vista que quiera desde el aspecto político. Eso no hay duda. Algunas veces me hacen preguntas y yo respondo, mire, si esta pregunta se la hace a 10 argentinos, voy a obtener 10 respuestas diferentes. Pero creo que hay un convencimiento generalizado de que hoy, no solo el gobierno, creo que lo más importante es la sociedad. O sea, el gobierno ha conseguido meter esta idea en la sociedad. Es que la Argentina realmente va a recuperar y va a avanzar en la medida que entienda el impacto que la ciencia y la tecnología tienen en la economía. O sea, esto es esencial. Esta es la esencia del gobierno. Eso lo entiende muy bien el ministro de ciencia y tecnología. Yo creo que lo entiende muy bien el presidente también. Yo siempre digo que es una convicción íntima que tiene. Usted habla con ella y realmente es una convicción íntima, lo cual es muy importante. Ahora, cuando uno tiene esto claro, ya las cifras no son tan importantes. Le puedo dar cifras, si quiere. Desde el lado argentino, esta es una misión que debe haber rondado en total, en toda la inversión, unos 50, 50 millones de dólares. Uno de los instrumentos que pone Estados Unidos en esa misión cuesta 200 millones de dólares. Si ese instrumento posiblemente los hiciéramos nosotros, saldría del orden de los costos nuestros. Quiero decirle, lo que nosotros hacemos a costos internacionales, lo tienen que multiplicar por bastante. Y este es otro ejemplo. Somos terriblemente competitivos cuando vamos a temas de muy alta tecnología. O sea, Argentina es realmente un país para eso. Vamos a hacer una pausa con el doctor Conrado Barotto y seguimos en Científicos Industria Argentina.